Mundo Curioso Investigación química confirma que la música libera sustancias químicas en el cerebro que nos hacen responsables de hacernos sentir bien. Mundo Curioso Hay más probabilidades de recordar algo que se ha escrito con tinta azul que con tinta negra. Mundo Curioso Según los psicólogos, cuando una persona se ríe demasiado, incluso de cosas estúpidas, esa persona siente una gran tristeza. Y cuando una persona duerme mucho, esa persona se siente sola. Mundo Curioso No se puede amar a dos personas al mismo tiempo, porque si realmente amaras a la primera, la segunda no existiría. Mundo Curioso Antes del siglo XIX, los zapatos derechos e izquierdos eran iguales. Fue en Filadelfia donde se creó el primer par de zapatos izquierdo y derecho. Mundo Curioso Fue en Filadelfia donde se creó el primer par de zapatos izquierdo y derecho a la segunda, 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 la